Más de un centenar de personas se han presentado esta misma mañana ante las puertas de la Consejería de Agricultura para presentar sus alegaciones al borrador de los planes CEPA y pedir al consejero que negocie las condiciones. Que negocien con nosotros, que hasta la fecha nadie nos ha consultado y si sale este borrador en las condiciones que sale, posiblemente nos tengamos que dedicar a otra cosa que no sea la agricultura. Son los representantes de los municipios del área Mancha Norte que alegan varios motivos para estar en contra del último borrador publicado en los planes CEPA. En los porcentajes de leñosos estamos totalmente de desacuerdo, estamos en desacuerdo en las limitaciones a nuestros cultivos, en el cambio de uso de nuestras parcelas, en los regadíos, es que prácticamente los borradores que han sacado no podemos estar de acuerdo en nada, en nada, porque es que es el abandono definitivo total. Ante la protesta, el titular de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ha defendido que la puesta en marcha de estos planes de gestión es la única forma de dar seguridad jurídica a los agricultores y que además estos planes son fruto de una sentencia judicial. Esa sentencia puede tener además una repercusión directa sobre esas hectáreas que se pusieron sin informe ambiental en su momento. Y no queremos que esto vuelva a suceder. Les estamos dando garantías jurídicas a los agricultores con la elaboración de los planes de gestión de las zonas CEPA. Además, Martínez Arroyo afirma que solo va a haber obligación para muy pocos agricultores y asegura que se van a destinar 23 millones de euros para compensar a los agricultores que se acojan de forma voluntaria para poder elegir la zona CEPA.